Gente bonita, miren, les vamos a compartir, estamos en Compostela, este bello lugar de Compostela Vamos a tratar de compartirles justo en el letrerito aquí de Tepic, Compostela Pues aquí al puro crucerito estamos con este amigo que vamos a ver qué es lo que vende el día de hoy Estamos con el amigo, ¿cómo es que te llamas? Javier Javier, con el amigo Javier, el amigo Javier, tengo años conociéndolo y siempre he venido aquí a este lugar A comer sus ricos tacos, de hecho les cuento algo Fue de los primeritos aquí en este lugar cuando no había nada Los tacos del bello, y vamos a tratar de ver cómo es, cómo lo sirve el amigo bello Miren, ¿qué tacos nos ofreces amigo bello aquí? Tres taquitos de chicharrón con uno de frijol ¿Tres taquitos de frijol? De chicharrón Ah, tres taquitos de chicharrón con uno de frijol Carita de puerco, tres y el de frijol Ajá Carita de res, tres y el de frijol O surtido, ¿no? Surtidito, a ver, a mí me pones unos surtiditos El surtido viene siendo chicharrón, carne de res, papa y frijol Ah, muy bien, este viene siendo el que es surtido Surtido Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la salsita aquí, observen Miren, las salsitas que tiene para acompañarnos, está este molcajete Está este otro molcajete Y por aquí hay puro jitomato, repollito Y miren, este, este, observen No hombre, qué bárbaro Miren, observen, eh Cómo es como va arregladito esto Así es como los arreglamos cada vez que venimos aquí con el amigo bello Miren nomás Qué chulada Bueno Pues vamos a ver cómo es como le quedan A degustarle aquí Y luego si le quieren echar cebollita morada Otra cosa les comparto antes de que se me olvide En la compra de los taquitos, miren El agua aquí El agua que uno se tome es gratis Pero qué creen Que el agua de qué creen que es mi gente, bonita Miren El agua es de Cebada Vamos a tratar de ver ahí Sí, se acabó el agua del arroyo amigo bello Dice que es agua del arroyo Porque está de este color Pero no, miren Observen Es de cebada Cierto amigo bello De cebada La va a preparar ahorita el amigo Se acabó ahorita Cuando llegan aquí a los taquitos con él El agua que se tome es gratis Y el café de olla va de cortesía también Ah De la mañana Ah, café de olla tiene ya Anteriormente no lo tenías el café de olla Sí, de la mañana Todo el tiempo lo hemos tenido De la mañana Ah, fíjate Ese sí nunca lo había tomado Pero bueno Es algo nuevo que les compartimos El café de olla Y ahora que empezamos la cuaresma Ajá Cada viernes regalamos capirotada A los clientes Ah Entonces como a mí sí me regalarías Claro que sí Claro que sí Sí, tenemos años conociéndonos con el amigo bello Ahí está preparando su agüita de cebada Y ahorita les vamos a compartir Cómo es como queda A ver Cebada Vainilla Lecherita Y azúcar Ay, pues con razón queda tan sabrosa Vainilla Vainilla Observen mi gente bonita Compartiendoles como siempre De lo bonito que andamos por acá disfrutando Miren ahí está la vainilla Cebada La cebada Por cierto El otro ya nos dijiste Donde la podíamos comprar Hicimos un agua bien sabrosa Ya nos dijiste Cómo la hiciéramos Gracias por compartirnos eso Porque no toda la gente hace lo mismo No pasa nada Azúcar Pura miel Pura miel Y lecherita Y la lecherita Y ya Sus meneadas Y ahí quedó Y ya nomás le meneamos Y ahorita vemos Cómo es como va a quedar su consistencia No, pues gracias por compartirnos Y ahí quedó, miren Y ahí quedó Ahí quedó Sabrosa Muy buena que queda el agua Siempre que andamos por estos rumbo Yo procuro llegar a almorzar Aunque sea tardecito Procuro llegar a almorzar aquí Por Claro que sí Ahí está, miren Qué chula Ay Ahí, ahí, ahí Ahí está, miren Gracias Miren Bueno, pues como les decía, miren Pasan por aquí Por este lugarcito de Colpostela En el mero crucerito Con el amigo Bello Como si pueden disfrutar Los tacos Ya sean surtidos O de Algo en especial Y bajarlos Pues con una hueca De cebada Miren Delicioso A ver amigo Nos comparte exactamente Donde estamos Estamos en la carretera 200 En el crucero De Chapalilla Con Pastela Ah Justo A un ladito de la gasolinera Bueno, gracias Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver